El Fantástico Max El Fantástico Max ¿Acaso mamá no sabe que tengo un millón de cosas mejores que hacer que traerte al parque? ¿Y ahora por qué lloras? Yo soy a la que le arruinaron el día Toma, juega con algo y estate quieto ¡Ah! ¡Quieres tu muñeco! Toma, ustedes tomarán el té mientras yo voy a jugar en los columpios ¡Cielos! Pensé que nunca se iría ¡Arriba, FX! ¡Arriba el periscopio! ¡Nada! 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 ¡Ah! 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 ¡Esto no sabe a jugo de tomate! ¡Guácala! ¡Dime, FX! ¿Podrías hacer un poco de magia? ¡Para atrás y ruedas! ¡Ah! 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 ¡Ah Mi propia compañía quiere hacerme a un lado como tarjeta de béisbol usada. Es solo que no aprecian mis brillantes ideas. Pero aún no estoy acabado. Oh no, aún tengo dos juguetes que realmente impactarán en la junta de consejo. El primer gran hula hula automático. He trabajado una y otra vez con esta cosa y aún no funciona. Pero soy un genio. Lo soy, lo soy, lo soy. Es una gran fiesta, pero algo está faltando. Ah, ya sé. Necesitamos algo de música. Ay, pero esa música suena de lo más aburrida. Toma, FX. Trata de cambiar el ritmo. ¿Tiene que descansar? ¡Mejor vamos a bailar! ¡Ya es hora de divertirnos! Estas botas locas podrán ser una novedad en tecnología juguetera. Tres, dos, uno. ¡Fuera, abajo! Esto es mortal. No hay nada excitante que hacer en este lugar. Ya dejan entrar a cualquiera estos parques. No olvidaré. Estas cosas no saldrán del campo de la Comisión de Seguridad en juguetes. Es inútil. Estoy arruinado, arruinado. Ay, qué día. Nada me sale bien. Oh, eso me suena como un juguete que pude haber inventado. ¡Adelante, FX! ¡Intenta bailar así! ¡Ay! No puedo creerlo. Un muñeco que no solo se mueve y habla, también come. Ese juguete puede convertirme en el héroe de la junta de hoy. Sí, y yo sé cómo obtenerlo. Y lo mejor de todo es que saldrán bien mojados. ¡Pero, ah! ¡FX, babe! ¡FX! ¡Max! ¡No es hora de seguir jugando! ¡Oh, cielos! En cuanto mamá te vea, me va a encerrar de por vida en mi habitación. ¡Ah! ¡Ah! ¡FX! ¡Ah! Ahora mira lo que has hecho. Nunca uses buena ropa al salir con tu hermanito. ¡No! ¡No volverás a jugar con el agua otra vez! ¡Nos vamos ahora mismo! ¡Sticky, viejo amigo, eres un gran roba juguetes! ¡Vencio! ¡Ay! Si tan solo pudiera esconderlo bajo mis ropas. ¡Ah! ¡Qué curioso! Este juguete no se da por vencido. ¡No! ¡FX! ¡Si no dejas de llorar, te vas a llevar un buen susto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sticky regresó! ¡Y tiene una gran idea dentro de su manga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Jefe, quizá... ¡Ay, tú, quédate quieto, monstruito! ¡Max! ¡Regresa! ¡No vas a escapar tan fácil! ¡Zoe! ¿Qué le estás haciendo a tu hermanito? ¿Y por qué está tan mojado? ¿Creerías si te digo que estábamos jugando a los pescaditos? No Eso temía Puedes ir a pescar a tu habitación Estarás castigada por cuatro semanas Pobre Max Espero que no pesques un resfriado Ahora quédate en cama ¿Qué cama, Nicky? ¡Avy! ¿Dónde estás, Avy? Realmente no deberías dejar tus juguetes tirados Está todo tan, tan sucio Eso no importa, Avy Debemos encontrar a FX ¡Ay! ¡Está frío! Estábamos bailando en el parque y se lo llevó un gordo Oye, Max, estoy seguro que FX se puede cuidar solo Acéptalo, Avy FX nunca sabe qué hacer hasta que yo se lo digo Yo no creo que sea buena idea que te vayas, Max Aún estás mojado Y ni siquiera tenemos talco ¿Te puedes rozar? ¿Pero qué no te importa nada, FX? Por supuesto, también es mi amigo Es solo que si tú... ¡Ay! Puedes quedarte si quieres, pero yo me voy Al menos ponte un gorro tejido para que no pesques un catarro ¡Ay! Es tan irritable cuando está mojado Te dije que no estaría aquí Todo lo que hemos encontrado es una caja de galletas vacía Tranquilízate, Avy No me daré por vencido hasta que encuentre a FX ¡Oye, mira por allá! ¡Nos dejó un rastro! ¡Vamos, Avy! ¡El juego empezó! ¡Ay! ¡Pues yo preferiría regresar a casa y ver un juego de futuercas! ¡Mi guardia, Avy! ¡Se fue por allá! ¡Ah! ¡Shh! ¡Pañales mugrosos! ¡Hemos perdido la huella! ¡Ah! ¡Pues parece que alguien más la encontró! ¡Lo siento! ¿Esto es tuyo? ¡Max! ¡Nunca te acerques a un perro extraño! ¡Sigamos adelante! Espera y mira siempre a ambos lados antes de cruzar la calle ¡Mira! ¡Me están barriendo las huellas! ¡No hay tiempo que perder! ¡Las galletas llegan hasta aquí! ¡Tal vez FX está aquí adentro! ¿Y qué podría estar haciendo ahí? Bueno, podría ser una nueva clase de nave espacial ¡Ayúdame a subir! Si esto es una nave espacial, yo soy un tornillo cromado Bueno, ¿está ahí? ¡Ah! ¡Max! ¡Ay! ¡Tranquilízate, Avy! ¡Estoy bien! Bueno, pero creo que es de muy mala educación dejarme hablando solo, ¿no crees? ¡Quédate tranquilo, Avy! ¡Ah! ¡Toma! ¡Sujeta mi pañal! ¡Ay! ¡Max! ¡Esto es una vergüenza! ¡Oh, oh! ¡Se está yendo! ¡Sujédate, Avy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya voy! ¡Max! ¿Por qué me has metido en esto ahora? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto parece tu habitación! ¿Ya ves por qué tienes que recoger siempre tus cosas? ¡Mmm! ¡Aaah! ¡X! ¡Vístate decentemente! ¡Esta es una caricatura para niños! ¡Jejeje! ¡No, Avy! ¡No es para tanto! ¡Tal vez no! ¡Pero no puedes hacer eso en televisión! ¡Además, no es cosa de risa! ¡Aún no encontramos a FX! ¡Y no tenemos ni la menor idea de dónde va a ir esta cosa! ¡Les digo que hace todo menos eructar! ¡Vean esto! ¡Ay, Iubodén! ¡Me estoy perdido! ¡No he perdido! ¿Lo ven? ¡No he perdido el viejo toque Wicked! ¡Ay, mamá, Tinky! ¡Quiero irme! ¡No es lindo! ¡Yo lo enseñé a decir eso! ¡Ah! ¡Mira, Avy! Centro reciclante paga por basura. ¿Tienes idea de lo que podría ser eso? Neumáticos viejos podrían ser chupones. ¡Ay, espero que los esterilicen primero! ¡Pañales sin lavar! ¿Y qué tal si vendieron a FX en pedazos? ¡Ay, olvídate de él! ¿Qué hay de nosotros? ¡Somos muy jóvenes para ser reciclados! ¿Estás seguro, Slider Spoon? ¿Buscaste del archivo de juguetes y no hay nada como esto? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces es todo mío! ¡Ay, no lo hizo! ¡Soy importado! ¡Ay! ¡Yo sabía que diría esas frases! ¡Los juguetes importados son todos iguales! ¡No lo escuche! ¡El gordo es un gran mentiroso! ¡Ah! ¡No está lleno de sorpresas! ¡Cállate! ¡Uno nunca sabe qué va a decir después! ¡Debe haber por aquí algo que lo controle! ¡Ay! ¡Ah! Mientras lo buscas, trata de encontrar el cinturón de seguridad. ¡Se está moviendo mucho! ¡Este sí se va a vender! ¡Ah! ¡El mercado japonés se volverá loco! La próxima vez que decidas viajar en un objeto volador no identificado, yo me quedaré en casa. Tranquilízate, Amy. ¡Ya vamos a aterrizar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien, eh? Deja contar mis tuercas. ¡Vamos, Amy! ¿No nos estamos acercando a FX en este lugar? ¡Ay! ¡Oye! ¡Astuta observación! ¡Ay! ¡Me siento como Tarzán! ¡No podemos perder, Mirna! Primero lo vendemos en el mercado durante cinco años. Y luego una campaña completa de publicidad. Y finalmente le crearemos su propio programa de caricaturas. Ahora todo lo que necesitamos es un nombre. ¡Ya sé! Lo llamaremos el pequeño Sticky. ¡Así no me llamo! ¿Qué, qué? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Que no! Ya son las tres. La junta de consejo está empezando. Lo discutiremos más tarde, Mirna. Espera ahí, Amy. Veo una luz al final del túnel. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Se ensució el pañal! Bueno, ya ni hablar. ¡Ay! 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 FFX, me pregunto si podremos encontrarlo. Max, recuerda que no debes comer cosas del suelo. Te puedes enfermar del estómago. Silencio. Estoy pensando. Si vamos a resolver este caso, necesitamos algunas pistas y no tenemos ninguna. ¡Claro que sí! ¡Mira esto, Amy! Esta fábrica ya no hará juguetes. Debemos hacer algo productivo. Debemos hacer... ¡neumáticos! El mundo entero anda sobre neumáticos. Señor consejero, deme esta última oportunidad. Tengo un juguete que hará que todo el país se conmocione. Conozcan al pequeño Sticky. El muñeco que lo puede hacer todo. ¡Uy, qué! Tienes demasiados pájaros en el cerebro. Nos estamos acercando. Estas galletas fueron mordidas en los últimos 15 minutos. ¡Oh, juguete caprichoso! ¡Haz algo! Les digo que antes sí funcionaba. ¡Yo lo vi, yo lo vi! ¡Ah, salgo, muñeca, salgo! ¡Sí, yo lo vi! ¡Wicked, por favor, compórtate! ¡Ay! Tu comportamiento es muy penoso. No tiene caso. Ya hemos buscado por todas partes. Tal vez ya lo enviaron hacia alguna juguetería. Un buen detective no deja sin remover ni las piedras. Y aún nos falta una habitación por ver. Está bien, no quiere moverse, pero puede hablar. ¡Escuchen esto! No lo encuentro, soy defectuoso. Nunca ha tenido una buena opinión de sí mismo. No, está tratando de burlarlos para que lo dejen ir. ¡Claro que es defectuoso! ¡Es un Wicked original! Pero, jefe, espere. No, amor, déjame un beso. ¿Qué? ¡Este muñeco es asqueroso! ¡Ey, juguete tonto, me has traicionado! Max, ¿ves lo que sucede cuando hablas con extraños? Mucho ojo. ¡Date prisa, es nuestra oportunidad de rescatarlo! ¡Vámonos, F.X., salgamos de aquí! ¡Mírenlo ahora! ¡Funciona, funciona, lo ven! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no busques pelea con alguien que sea mayor que tú? ¡Por aquí, amigos! ¡Oh, se está acercando! ¡Sólo hay una cosa que hacer! ¡Disparen la artillería pesada! ¡Oye, yo, pobre, que ya estoy atado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Dejen de jugar con mis juguetes! ¡Toballeros, enciendan sus máquinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tú, pequeño monstruo! ¡Espera a que te tenga en mis manos! ¡A mí y a tus juguetes locos! ¡Vámonos, amigos! ¡Ay, auxilio! ¡Alguien olvidó instalar los frenos! ¿Pero cómo puedes comer en un momento como este? ¡No puedo evitarlo! ¡Me da hambre cuando estoy asustado! ¡Creo que estamos a salvo, FX! ¡Ajá! ¡Aquí están! ¿Lo ves, Max? Nunca debes sentirte a salvo hasta que estés completamente a salvo. Pensaban que se habían librado de mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué hora es el ruido! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, déjenme en paz, juguetes malos! ¡Ay, ay, ay! Creo que ellos se harán cargo de él. Max, ya sabes que no debes comer golosinas antes de cenar. ¡Ah! Lo que me recuerda que debemos regresar a casa. La hora de la siesta ya casi termina. Wicked, ¿en dónde está? Espero que tengas una buena explicación acerca de todo esto. Los animales saltaron sobre mí. Me hicieron caer. Son unos mercenarios. ¡Es tu última jugada, Wicked! Esta compañía está haciendo neumáticos y tú estás despedido. ¡Ay, no, no, no! ¡Pero soy un genio! ¡Ay, sí, lo soy, lo soy, lo soy! ¡Ay, no! ¡Ay, delicioso! Nunca había probado nada como esto. ¡Oh! Esto me da una gran idea. ¡Claro que no, Max! Jamás volveré a llevarte al parque otra vez. Gracias a ti he estado castigada todo un mes. Tendrás que quedarte en casa y ver televisión. Y, niños, a todos les encantarán las nuevas galletas Wicked. La deliciosa galleta que se disuelve poco a poco en su boquita. ¡Ay, ¿cuándo madurará ese gordo? ¡Galletas Wicked! ¡Qué tonto nombre! ¡Guau! ¡Están increíbles! ¡Ah, galletas! ¡Soy! Max y los Titanos Espaciales No se preocupen por nada, señor y señora Young. Aquí en la guardería infantil de Sherman, su pequeño soldado hoy tendrá un maravilloso día. Pueden recogerlo a las cuatro. Oye, Max, deja al viejo sargento guardar tus muñecos. Y los pondremos aquí, en un lugar en donde no estorben. ¡Oh, me den miedo a las alturas! No te preocupes, FX. Max ya está trabajando para que nos devuelvan con él. ¡Cálmate, pequeño soldado! ¡Es tiempo de hacer artesanías! ¡Cielos! ¡La vieja rutina de llorar no funcionó! ¡Tengo que volverme creativo con este sujeto! ¿Verdad que las artesanías son muy divertidas, mi pequeña tropa? ¡Ya son las once horas! ¡Tiempo de ver cómo han avanzado nuestros proyectos! ¡Denise! ¡Es un perrito hermoso! ¿Y un muy particular y fino tren para ti, mágico? No, no, Max. No es necesario ser tímido. ¡Muéstrale al sargento Sherman tu pequeña creación! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una fina escultura, joven amigo! ¿Por lo que serás? ¡Felicitado! Bueno, espero que todos tengan buen apetito hoy. ¿Verdad que está delicioso? ¿No necesita cerrar la boca, Max? ¡Vamos, Max! El piloto necesita aterrizar su avión. Pues yo creo que el piloto va a tener un serio accidente. Se va a estrellar. ¿Qué esperas, Max? Abre el hangar. El piloto se está impacientando. Vaya, parece que hoy no estamos de humor, ¿verdad? Creo que ya hemos tenido demasiadas actividades hoy, así que es hora de ir a dormir. Los veré a las 17 horas. Bueno, debo traer a F.X. y a A.B. ¿Estamos aquí? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Qué gran truco! Deben enseñarme cómo hacerlo. Ahora no, Max. Oíste las órdenes. Es tiempo de dormir. Si crees que voy a perder la tarde dando ronquidos, ¡ja, ja! ¡Estás equivocado! ¿Y qué tiene de malo estar equivocado? ¡Gú-gú! ¿Qué dices, Mágico? ¡Gú-gú! ¡Excelente! Mágico dice que él también quiere algo de acción. Todo eso es un gu-gú. ¡Qué lenguaje tan compacto! Tengo una idea. ¿Qué tal si nos vamos de aquí? Sabía que esto pasaría. ¿Qué dices tú, F.X.? ¡Salgamos inmediatamente de este lugar! ¡Cotras ruedas! Lo veo y no lo creo. ¡Esto es impresionante! ¡Salgamos ya, F.X. Pero, Max, no estarás pensando en traspasar la pared, ¿verdad? Claro que no, Amy. ¡Nos iremos en caravana a través de la ventana! ¡Aquí estamos, amigos! ¡La esquina más pequeña y dulce del universo! ¡El grupo más dulce de todo el sistema! ¡Ah, es claro! Y yo que estoy a dieta. Oye, Max, creo que ese cartel decía no se permite pasar. Yo no sé leer jeroglíficos, A.B., así que sí se permite pasar. ¡Ay, este niño tiene grandes dotes para el lenguaje! ¡Mmm, tema de malvavisco, mi favorita! ¡Ay, qué sacadaña! ¡Quiero repetirlo! ¡Ey, miren eso! ¡Árboles de goma de mascar! F.X., la goma es para mascarla, no para tragarla. Podría ser malo para ti. ¿Me sientas bien, Amy? ¡Grandioso truco, F.X. Pañales con pomada, ¿qué fue eso? ¡Alto banda de robadulces o los volaremos! ¡Ay, ya, ya, ya! Llámenlo presentimiento, pero creo que estamos por tener una desagradable experiencia. ¿Con quién crees que estás tratando? ¿Con un grupo de niños o qué? ¡Tontos transgresores! ¡No pueden escapar de Goldiel! ¡Ja, ja! ¡Aquí, Taro Espacial! ¡Ay, nos cayó un poco de miel! Creo que está atascado el impulsor retrogresivo inercial. ¿Qué le dices, amigo? Significa que estamos en problemas. ¡Ya los tengo, ratas espaciales! ¡Suelten los lazos de Orozuz! ¡Orozuz, Orozuz, narices! ¿A qué cree que le tenemos miedo? ¡Ay, qué bonito! ¡Se siente como en el trenecito! Max, ¿no te he dicho ya que los dulces son malos para tu salud? ¡Ladrones timoratos! ¡Me han costado una fortuna! ¡Yo soy Goldie! ¡El Gitaro Espacial! ¡Cielos! ¡Ustedes solo son unos pequeñitos! ¡Ay, son tan lindos! ¿Cómo te atreves, Cosmorp? ¡Nada es lindo para un... ¡Ja, ja! ¡Gitaro Espacial! ¡Oh! ¡Lo siento, jefe! ¡Quise decir Fuchi! ¡Asquerosos bebés ladrones! ¿Qué no saben, balbuceantes criaturas? ¿Qué es malo tomar lo que no les pertenece? ¡Lo siento, Gordo! ¡Pero fue un accidente! ¡Ustedes, pequeños canallas, siempre tienen accidentes! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Oye! ¿Alguno quiere otra probadita de crema batida agria? ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡A mí no me gustó! ¡Robaron mi chocolate y eso fue malo! ¡Robaron mis bombones y eso fue peor! ¡Pero cuando robaron mi goma de mascar, ¡fue odioso! ¡Y por eso a ustedes lo pagarán! ¡Y serán! ¡Ja, ja, ja! ¡Gitanos Espaciales! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y cuando lleguen a ser completamente gitanos espaciales, ustedes recibirán su equipo especial de gitanos espaciales con bigotes negros de oro sus y barbas de crema batida. Primero entrenalos, Cosmo, y explícales después los beneficios sindicales. Lección número uno. Robo de dulces a niños pequeños. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tengo una lección para ti, amigo! A menos que nos digan qué hicieron con A, B y F, X. ¡Vamos a llorar tanto como nunca lo han visto en su vida! ¡Dales una lección, Max! Escúchalo, vato tonto. Tú harás lo que se te ordene. ¡Dije que no! ¡A, B y F, X primero! Y yo digo que sí, niño tonto. ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Pantalones sucios o recibirás el tratamiento! ¿Y qué es? ¿Un castigo? ¡Ja! ¡Ya estoy acostumbrado! Así se habla, hermano. ¡Zelda! ¡Ay! ¡Biberones sucios! ¡No, eso no! ¡Cualquier cosa menos eso! Zelda no puede hablar, pero puede darte un buen baño. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No veas eso, Denise! ¡Podría causar un infarto! Mientras quedas rechinando de limpio, voy a ganar unos dólares con tus amigos de los nombres raros. Te digo, no hay nada como ser un... ¡Ja, ja, ja! Gitano espacial y olé. Fx, debemos escapar de estos rufianes y encontrar a Max. ¡Silicones! ¿Qué lugar es este tan incivilizado? Me llevaré estos dos. Serán perfectos para cenar. ¡Sí que sí! ¡Ay! ¡Suéltanos, repulsivo reptil! Si serán perfectos para cenar, podrán servirse como platillos fuertes. Cariño, por favor, si no compras, no me agulles. Hasta que no pagues por ella. ¿Escuchaste eso, Fx? ¡Vamos a ser vendidos! Triste, me encuentro tras de las rejas, pero ya me voy. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, perdón! Es que se me cayeron los pañales. En suma, para cometer el robo perfecto, un gitano señorón, digo, gitano espacial, debe aprender cómo robar una bolsa. ¿Pueden ver al muñeco? ¿Te refieres al que nos está hablando? No, aquel muñeco de allá. Observen cuidadosamente. Voy a desaparecer el bolso frente a sus propios ojos. La velocidad es la llave para tener un éxito seguro. Responde, Cosmo. ¿A dónde llevó Goldie a mis amigos? Lo siento, Max. Un gitano espacial jamás es delator. Así que, ¿por qué mejor no regresas a tu celda como un buen chico? Tengo métodos para hacerte hablar, ¿sabes? Cuchara, babero, comida de bebé. Aquí tenemos pollo y vegetales, incluido crema de espinacas. Vegetales verdes revueltos. Pedazos de pollo y cosas. ¿Quieres hablar o comer? Un gitano espacial jamás delata. Eso dice en el manual. Está bien, está bien. Te lo diré. Solo deja de torturarme. ¿Será seguro dejar la nave solo con celda de guardia? ¿Estás bromeando? ¿Quién en sus cabales podría enfrentarla? Está muy fea. Por favor, no le digan a Goldie que lo delaté, Max. Entonces, ayúdame a encontrar a mis amigos, Cosmo. Como tú digas, pero tus amigos están ahí adentro. Y no podemos pasar a través de esas puertas sin pases especiales. ¿Quién necesita puertas cuando tenemos sacos de esto? Nada puede detenernos. Porque nosotros somos... ¡Gitanos espaciales! Atención, ¿qué es lo que me ofrecen por este par de extrañas criaturas? ¿Qué tal de gomas de mascar? No hay trato. Es un insulto, sardo. ¡Sí, no! ¡Vaya, qué insulto! Te ofrezco un año de abasto de gomas de mascar por ellos. Oferta aceptada, señora. ¡Qué humillante! Comprados por una bolsa ambulante. ¡Espere! No compro hasta ver que esta criatura haga algo verdaderamente mágico. Esta es nuestra oportunidad, Edekis. Usa tu magia y sácanos de aquí. No puedo hacerlo, Edek. Tengo medio. Bueno, pues más vale que lo pierdas hasta que Max pueda ayudarnos. Porque estamos por ser vendidos. Muy bien, muñequito de goma. Haz tus trucos mágicos. Yo soy de Tincle, Tincle. ¿Dónde son ustedes? Le piden magia y él solo me dice un chiste viejo. Vale más que les des lo que piden, pequeño. Le temo a las alturas. Estoy a punto de... Tranquilízate, Cosmo. Y recuerda, los gitanos espaciales nunca pierden su valor. Especialmente cuando están flotando sobre mí, chico. Ve un lugar para aterrizar. ¡Vamos! ¿Qué estás tratando de hacer, gitano espacial? Dan un poco de paciencia, cariño. El chico está apelado, esto. Bien, pues a compartiré puré de goma si no vemos algo mágico. Creo que ya perdiste demasiado tiempo, FX. Dale a la dama lo que pide. Anda. Recuerda, lo intentaré. Eso fue grandioso. Te lo debo, FX. ¡Chocolate, mi favorito! ¡Esto es un trato, gitano espacial! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ay! Muy bien, amigos. Y a todos, ¿saben qué es lo que debemos hacer? ¡Hola, gordo! ¡Ay, que no sabes sostener tu arma! ¡No te quedes parado ahí, panzón! ¡Atrápame! ¡Je, je, je! Recuerda, cuando te involucres con Max el Fantástico, saldrás encremado. Bien, gitanos espaciales, tiempo de rescatar a FX y a A y B. Allá va otro cliente satisfecho. Y yo también soy un satisfecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Gitano espacial! ¡Goldo! ¡Digo, Goldy! ¡Tú! ¿Dónde están mis dos amigos? Lo siento, bebé. Están vendidos. ¡Atrápelo! ¡Ay, no! Cosmo, mis ojos gitanos no pueden creerlo. Me has apuñalado por la espalda y también por el frente. No pude evitarlo, Goldy. Me torturaron. Y te haremos lo mismo a ti, Goldy. Y si no nos ayudas a rescatar a mis dos amigos. Cuida lo que dices, pequeño insecto. Todas las ventas son finales. Entonces tendré que ponerme algo convincente. No puedes asustar a Goldy, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Gitano espacial! ¿Qué lo está pidiendo, zurdo? Tienes razón. Acabemos con él. ¡No, no, no, no! ¡No, que sea cosquilloso! ¡No, no, no! ¡Ya nos llevamos así! ¡Ay, no! ¡Qué pesado! ¡No, no, no, no! ¡Ay, te ayudaré en lo que sea! ¡Buen trabajo, amigos! Este es un gran... ¡Ja, ja! ¡Blan gitano espacial! ¡Estoy celoso, niño! ¡Mira! ¡Vaya, vaya! ¡Qué niños más interesantes! ¡Vealos más de cerca! ¡Oh, hermosas criaturas! ¡Oh, oh! ¡Oh, qué rudos! ¡Max, qué gusto verte otra vez, amigo! ¡No llamo a Skoldi! ¡Qué fastidio! ¡Gitanos espaciales! ¡Me han robado! ¡Vamos tras ellos! ¡Nos están alcanzando! ¡Celda! ¡Dale su merecido! ¡Allá, man! ¡Que no estrape! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora, FX! ¡Vámonos! 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 ¡Está demasiado pesado! ¡Debemos aligerar la carga! ¡Cuanten las gomas de Mascar! ¡Todo menos eso! ¡Mis gomas! ¡Nos vemos, cocodrilo! Niños, sujétense los pañales. Iremos a la velocidad del rayo. ¡Adelante! ¡Ja, ja! ¡Gitanos espaciales! Lo siento por tus gomas de Mascar, Goldi. ¡Ah, olvídalo! Puedes agradecérmelo uniéndote a Cosmo y a mí como parte del equipo. ¡Ja, ja! ¡De gitanos espaciales! ¡Ah, lo dices en serio! Max, odio tener que reventar tu bomba. ¡Ay! Pero el tiempo se nos terminó, ¿recuerdas? Es cierto, ya se acabó el programa, pero nos vemos pronto. ¡Despierta! ¡Despierta, Max! ¡Adivina quién está aquí! Tienen un soldadito muy inteligente, señor John. Será bienvenido cuando quieran. ¿Qué tenemos aquí? Esto no sabe a jugo de tomate. Lo que necesito después de esto es un buen baño caliente. ¿De dónde vino usted? ¿Quién es usted? ¿Qué va a hacer con eso? ¡Es el niño! El niño que cayó del espacio. ¡En esta esquina, mirando de más allá de la galaxia de Andrómeda, el campeón intergaláctico de lucha libre que ha venido a visitarnos, Yahoo! Y en esta otra, pesando once kilos y medio, mojado o seco, Max el Fantástico, mejor conocido como Capitán Pañales con mojada. ¡Ven acá, socio, y muéstrame cómo te verás boca abajo! Oye, Max, ¿no crees que luchar con ese animalote es un poco peligroso? Tranquilízate, Ibi. No lo maltrataré mucho. Solo meteré a este pequeño tonto en la cubeta. ¡Gran duelo! ¡Cómbame eso! Oye, este niño está muy garzoso. Eso no es grasa, es aceite de bebé. ¿Creíste que te escaparías? ¿No es así, pequeño dientón? ¡Tú seré mi alma secreta! ¡Ya, ja, ja! ¿Ah? ¿A dónde se fue ese pequeño rastrero? No lo entiendo. Ahora sí, lo entenderás. El ganador y el nuevo campeón intergaláctico, Capitán Pañales con Pomada. ¡Ah! Y gracias a un parche vulcanizado, esto ya terminó. ¿Qué quieres decir, A.B.? Apenas estamos empezando. Yo me pregunto, ¿qué es lo que haré después? ¿Qué tal un fácil entrenamiento? Ubícate, A.B. Tal vez sea el campeón intergaláctico de lucha, pero aún no estoy listo para ese desafío. ¡Narices sucias! Pero... ¡Tuergas de aluminio! ¡Una lluvia de asteroides! ¡FX! ¡Rápido! ¡Aprieta el botón de emergencia antiasteroides! ¿Cuál de esos es? Es el rojo. ¡Para todos son rojos! A ver... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ya, más chico! ¡Allá, más! ¡Chilicones! ¡Tenemos que hacerlo volver! ¡Pero la nave está fuera de control! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy perdido y no sé qué camino! ¡Me trajo hasta aquí! Misión cumplida. Ahora finalmente tendremos el MTP. ¡Ah! ¡Pero qué demonios es eso! ¡Si no se agacha! ¡Oye tú! ¡Regresa acá! ¡Te atrapé! ¡Liberones vacíos! ¡Tendría que dar muchas explicaciones! ¡Vaya! Eso es afirmativo, Control Central. Acabo de tener un encuentro cercano. ¿Qué tan cercano? Tengo al alienígeno aquí dentro de la nave. ¡Loto! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Y acácese! Sí, claro que es un alienígeno. Estoy seguro de eso. Este gracioso del espacio acaba de salvarme y de dar explicaciones. Así que contacten la Casa Blanca, contacten la Seguridad y contacten a todos. ¡Voy a regresar con el alienígeno! Señor Helds, acabo de interceptarlo trasniciando el espacio exterior. Podría valer billones para la corporación. Haga lo necesario, pero tráigame al alienígeno. Clifford, eso está muy limpio. Calma, doctores. Este artefacto alienígeno puede ser significativo. ¡Al microscopio! ¡Quiero verlo yo! ¡No! 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 ¡No ¡Aquí es mi rueda! Bien hecho. Ahora entremos a la casa y subamos a la habitación de Max. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Quién anda afuera? ¿Qué eres tú el que está rondando? ¡Ven! ¡Eres un mentecato! ¡Carambola! ¿Ahora cómo entraremos? Bueno, siempre queda... la habitación de Zoe. Ahora, damas y caballeros, esta es la última parada de nuestro viaje. Pero es realmente nuestro secretísimo laboratorio. Así que cubranse los ojos y no espíen. A su derecha podrán llegar a ver algo realmente secreto y fantástico. Señor Helps, le habla Liz Von Trapp. Me encuentro ya en la base y atraparé al objetivo. Regresaré a tiempo para el reporte de hoy. ¡Excelente, Von Trapp! ¡Usted ha estado con esta compañía por 15 años! ¡16! ¡Y pronto 17, señor! ¡Lo que sea! Así que, nena, ya es tiempo de que vayas pensando en la vicepresidencia. ¡Oh, lo hago, señor Helps! ¡Lo hago! ¡Nada puede detenerme ahora! ¡Oh, ratas! Muy bien, doctor Leonard. Tómele la temperatura. ¡Ay! ¡Yahua! Será mejor que intente por otro lado. Muy bien. Ahora, probaremos sus reflejos. ¡Qué extraño! ¡Oh, reflejos normales! Es perfecto. Ahora es mi turno. Dinos alienígeno, ¿cómo fue creado el universo? ¡Eso lo explica todo! ¡Doctores! ¡Doctores! ¡No hubo tal caos! Después de todo, todo empezó con un gran eructo. ¡Ya basta de tus torpes pruebas! Veamos cómo se maneja. Con mi centrífuga. ¡Vuelta y vuelta! ¡Ya va! ¡No te parará! ¡Nadie lo sabrá! ¡Estamos listos, doctor! Esto podría ser historia. ¡Ay, sabía que si esperaba lo suficiente, podría divertirme! ¡Suéltelo yo! ¡Qué extraño! Está arriba de los dos G.S. Pues si aguanta esos dos, aguantaré entonces los tres. ¡Dos y tres! ¡Cinco! ¡O dije seis! ¡Vaya que está yendo rápido! Muy bien, creo que es suficiente. Ahora, ahora... Discúlpenme. ¡Doctor, no dejen de ser mismo! ¡Ay, no! ¡Es un mutante! Espero que después me dejen subir a la montaña rosa. ¡Tengan eso, bolas locas! ¡Sí! ¡Voy a romper esa marca! Tenemos que darnos prisa, FX. Ella está atrapada en el juego. Ahora, ¿dónde estará el rastreador de Max? ¡Ya lo encontré, Ivy! No está en Plutón o en Marte. ¡Ah! Está en Texas. Es el centro espacial y tú sabes lo que eso significa. ¿Que Max ya no estará en la caricatura? No, pequeño enano. Quiere decir que necesitaremos ayuda humana. ¿Pero de quién? Es absolutamente increíble. Sabíamos que era extremadamente inteligente. Sabíamos que era un extraordinario espécimen físico. ¡Pero Dios! ¡Él puede bailar! Bien, doctores. Creo que estamos listos para un resumen de equipo. ¿Quién es el niño del espacio exterior? ¡Que no es un miembro de una raza inferior! Es muy pequeñito, pero él resistió. Estuvo en la centrifuga y no se mareó. Doctores, por favor, compórtense. Este es el mayor descubrimiento científico del siglo. Mayor que los pañales desechables. Compartamos nuestro descubrimiento con el mundo. Llamaremos a una conferencia de prensa. El primero que llegue a ganar el premio Nobel. ¡Oh, doctor, por favor! Espérenos. ¡Ay! Doctores, vamos por nuestros abrigos. No voy a permitir que una puerta se interponga en mi futura carrera. Soy libre. Libre para seguir mis sueños. Bien, señores. ¿Estamos listos para la conferencia de prensa? ¡De acuerdo! ¡Perfecto! Lo atraparé en la conferencia de prensa. ¡Ratos! Quizá la próxima vez. ¡Ja! Nos encontraremos otra vez, Rey Loco. ¡Esta vez no escaparás! Interrumpimos este videojuego... ¡Oh, no! ...para darles un boletín especial de noticias. Un alienígeno aterrizado en la Tierra. Ahora iremos al centro espacial. ¡Guau, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ese es Max! En nombre del equipo de investigación, quiero anunciarles... ...que esta tarde habrá un gran desfile en honor de nuestro visitante espacial. ¡Con clavos y todo lo demás! ¡Doctores! Bueno, pues ya lo han oído. Habrá más noticias después en este videojuego. Realmente Max ha ido demasiado lejos ahora. ¿Crees que llegará a estar en las marquesinas de Hollywood? ¡Oh! ¡Esperen a que mamá y papá oigan esto! Tenemos que hacer lo nuestro ahora, FX. ¡Max está en problemas! ¡Max está en problemas! Adelante, FX, pero en silencio. ¡Buerde sin ruedas! ¿Quién pasa? Ese es el robot de Max y su muñeco verde. No me digan que ya tiene su propio programa. Así es. Hola, Zoe. ¡Ah! ¡He jugado demasiado tiempo con los videojuegos! Zoe, necesitamos tu ayuda para ir por Max. No podemos pasar por humanos, ¿y Lucy? Bueno, casi. ¿Están bromeando? No voy a ayudar a ese latoso. ¿Quieres decir que no te importa que Max sea tratado como un héroe? Piense en toda la atención que obtendrá de tus padres. ¡Tienes razón! ¡No podría soportarlo! ¡Bien! Ahora lo primero será ir a ese desfile en Houston. ¿Houston? ¿Y cómo llegaremos allá? FX tiene poderes mágicos. Él hace cohetes con la arena para todos, ¿entiendes? Esperen un minuto. Si ustedes dos quieren mi ayuda, no iremos en un tonto cohete para Houston. ¿Entonces cómo propones que lleguemos allá? ¡En autodeportivo! ¡Cohetes y ruedas! ¡Muy bien! ¡Vayamos en auto! ¡Recuerda que un auto no es un juguete! ¡Romea! ¡Romea! ¡Espera que metas segunda! ¡No! ¡Oh! Pensé que nunca saldría de ese armario, pero no importa. Antes de que el desfile acabe de pasar, el objetivo estará en mis manos. ¡No es maravilloso, Dr. Leodard! De no haber sido un gran científico, siempre desee estar en un desfile. Ahora ya tengo lo mejor de ambas cosas. ¡Te felicito! ¡Lo lograste! ¡Sue, te pasaste ocho señales de alto! ¡Estás manejando como una niña de cinco años! ¿Qué te pasa? ¡Soy una niña de cinco años, cabeza hueca! ¡Ahora solo necesitamos pasar ese globo! ¡Esa cosa se parece a un grande y gordo globo de Max! Hablando de Max, ahí está él. Este es mi momento. El triunfo de mi vida. ¡Oh! 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 ¡Qué bien! ¡Oh! ¿A dónde cree que va nuestro descubrimiento? ¡Rápido, doctores! Dejemos traerlo de regreso. ¿A dónde se fue Max? A lo alto de ese edificio. Debemos subir de algún modo. ¡No es problema! ¡Déjenselo a Soy! ¡Qué bien! ¡Al fin eres mío! ¡Fue divertido! Pero creo que tengo que regresar a mi desfile. ¡No! ¡No tan rápido, pequeñín extraterrestre! Te tengo una noticia. Acaba de ser adquirido por la Corporación Helps. Y nos vamos a ir en un jet. Ah, helicóptero. ¡Oh, oh! Parece que el Capitán Pañales con Pomada necesita un plan. Señor, necesitamos un transporte y usted puede dárnoslo. ¡A los escaleros! ¡Por favor, suelta eso! ¡Debemos irnos! ¡Hemos venido a rescatarte, Max! ¡Soy! ¡Nunca logrará quitarmelo! ¡Vamos, amigos! ¡Ustedes saben qué hacer! Un plan excelente, Zoe. ¡Ay, tornillos! Llegamos tarde No, no es así Esto va a ser mejor que jugar a las bolas locas Conviértelos en videojuego, FX ¡Cortes y ruedas! ¡Vaya, esto es increíble! ¡Veremos si sabes jugar combate aéreo! Soy una ejecutiva corporativa Combate aéreo es mi juego favorito ¡Vaya que eres bueno! Solo acércate un poco más Y te mostraré cómo se juega esto ¡Ahora, toma esto! ¡Muy bien! ¡No tuve 40.000 puntos! ¡Buen trabajo! Pero no deberíamos ir por Max ¡No es necesario, Abby! Yo puedo cuidarme solo Pero no puedo ir a casa luciendo de esta forma ¡Cortes y ruedas! ¡Muy bien! ¡Salgamos de aquí! Oh, 110 pisos ¿Pero lo logramos? ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Oiga, señorita! ¡El alienígeno! ¿A dónde se fue? Oh, ¿a quién le importa a él? Mi carrera se arruinó Se descifló como la bolsa de valores Tendré mucha suerte Si puedo obtener 10 centavos por ella ¡Por acá, doctores! Hay algunas huellas y quemaduras de pólvora Definitivamente de una nave espacial El alienígeno obviamente regresó al espacio ¿Escapó? Sí, ha escapado Será la ruina Max, aún no puedo creer que tú seas un bebé espacial Quiero saber cómo fue todo eso Claro que sí, Zoe Pero no te sientes un poco adormilada ¿Qué crees tú, FX? Parece que está un poco adormilada Vamos, FX Es tu turno A la roro, niña A la roro, ya Ahora que somos un equipo Vamos a tener Una aventura sucetante Funcionó, amigos Ahora regresemos a casa rápido Max, lamento haber involucrado a tu hermana Pero no tuvimos opción No importa, Jiby Mañana ella creerá que todo fue un sueño ¿No es así, Zoe? Sí, mi adorado hermanito ¿Adorado hermanito? Vaya, este sí es un trance profundo Viajando en el tiempo Bueno, si me preguntan Debe haber un modo mejor de pintar una casa O al menos un modo de hacerlo más divertido Max, estás revolviéndolo todo Te mantendré ocupado con alguna otra cosa ¿Hará este juguete nuevo que te sientas feliz? Oda, dragú, oda, dragú Diviértete, amiguito Qué bien Un dragón Voy a llamarlo Stigis Me gustaría que pudiera realmente volar ¿Qué te parece, VX? Lo que tú digas, Max No sé si sería... ¡Conseguir, mamá! Ya va, Stigis Max, ¿serías tan amable de controlar a tu dragón? Ay, él no es problema, eh, VX Zoe, baja de esa escalera antes de que te lastimes Mi hermana vio todo y va a decirlo A menos de que actuemos rápido ¿Pero qué es lo que está pasando? Ay, creo que el siglo XX no está aún preparado para un dragón Y eso lo prueba Zoe, papá quiere hablar un momento contigo Max, difícilmente es hora para divertirse y jugar Debemos llevar a Stigis a un lugar seguro Y... ¿y qué sería más seguro que el pasado? VX, haz una máquina del tiempo ¡Conseguir, mamá! ¡Vámonos, amigos! ¡Es hora de atrasar el tiempo! En el mar la vida es más sabrosa ¿Qué es eso? ¿Les parece este un lugar seguro para que Stigis viva, amigos? ¡Ajá! Ustedes, marineritos Váyanse de mi pinta o les lastimaré la cara Pañales con pomada Pero si es Cristóbal Colón Muy bien, Max Y de acuerdo con tus lecciones de historia Estamos navegando en el océano Atlántico y es 1492 Te mereces un 10, Max Niños, ¿no oyeron lo que les dije? ¡Fuera de mi pinta! Baby, ¿qué tanto dirías que pesa una máquina del tiempo? ¿Con dragón o sin dragón, eh? ¡Oigan ustedes, vengan acá! ¿A dónde demonios creen que van a ir? ¿Y cuándo les pongan las manos encima? Estamos ahora en agua caliente ¡Sáquenos de aquí, FX! Creo que mis poderes no funcionan en el pasado, Max No, y tal vez no necesitemos tus poderes ¡Miren allá! ¡Cristóbal! ¡Mira a Stibor! ¿Estacionaste cerca de la tienda? ¡Santa María! Es el nuevo mundo Y luce exactamente como los folletos de viaje Muchas gracias, niño, y adiós Encantado de ayudarte, Cristóbal Sigamos a la aventura, amigos ¡Sujete el chip! Este es un lugar agradable para Stikis Sí, pero ¿dónde estamos? ¡Ahí viene alguien que nos lo puede decir! ¡Deprisa! Ya es tarde Troya está programada para caer en un día Y aún tenemos mil guerreros griegos que introducir ahí ¡Oiga, señor! Hola, pequeño forastero Yo soy Aquiles Guerrero griego y arquitecto de la caída de Troya ¿Ves este un lugar seguro para los dragones? ¿A quién le importan los dragones? Yo tengo una batalla que ganar Y así es como lo voy a hacer Será conocido en la historia como la rana toro-troyana ¿No te gustó, eh? ¡Oh, todos lo critican! Ahora sí que modificamos la historia, Max Déjamelo a mí, eh, Pete Oiga, Aquiles ¿No ha pensado en construir un caballo, Troya, no? ¿Un caballo? Es una buena idea ¡Qué brillante soy! Venlo, Catius No tenemos tiempo que perder Vaya, ¿qué les parece? Le di la idea y ni siquiera dio las gracias ¡Qué maleducado! ¡Ah, Max! ¡Mirad, se ataca! ¡Guay! ¡Salgamos de aquí! Este parece ser el lugar adecuado para un dragón Con ese biberón es suficiente, Stickies ¡Stickies! ¡Regresa! ¡Espera! ¡Ay, no dime qué! ¡Ay, si no ha sido mi pantalón! ¡Soy tan distraído! ¡Ahí está! Muchas gracias, señor Bennett A causa de tu noble galantería Y la de tu fino corcel Me será posible completar mi búsqueda ¿Estoy en una búsqueda? ¿De qué clase? De la clase que liberará a la Tierra De una terrible amenaza Estoy en busca de la respuesta a El mejor y más grande acertijo ¿Y cuál es ese? Que se abre y se cierra Y tiene boca de tada No lo sé Oiga, nosotros buscamos una posada ¿No sabe dónde hay algún hotel? Ah, en busca del reino de Frankfurt Viajaste a pasar el roble de Orón A través de los parapetos de Perry Luego da vuelta en el café de Garoso Wally Gracias, señor caballero Ah, no Es humildes gracias a ti, señor Bennett Si alguna vez necesitas un favor Solo pídelo Y así se hará ¡Hola! ¡Hola, mandorquilete! ¡Ay! ¡Qué cansado estoy! Yo lo que necesito es mi cunita ¡Ay! Finalmente hemos llegado ¡Allá vamos! ¡Ay, Max! Creo que lo mejor será regresar a casa ¡Ah, ah! ¡Apáguen al mago o el dragón entra! ¡Ah! ¡El dragón está feliz! ¡El dragón está feliz! ¡Excelente, marchante! Su seguro contra incendios está totalmente apagado El dragón de Frankfurt está complacido ¡Ah, ah! ¡Pan Moreno alerta! ¡Pan Moreno alerta! ¿Qué está tratando de hacer, señora? ¡Ajá! ¡Lo sabía! Una hogaza de Pan Moreno ¿Cuál es mi nombre, señora? Pan Moreno, mi señor ¿Y con qué pan me alimentó mi madre Todos los miserables días de mi vida? ¡Oh! ¿Pan de pasas, mi señor? ¡No! ¡Pan Moreno en hogaza! ¡Odio el Pan Moreno en hogaza! ¡Y también él! ¡El dragón de Frankfurt! ¿Y sabe lo que el dragón les hace a los que dan pan moreno, señora? Primero, su seguro de incendio se cancela Entonces, él descenderá de su montaña en busca de... ...alguno de ustedes ¡Ah! ¡Alguno de ustedes! ¡Ah! Max, me parece haber visto unos amables aldeanos medievales Adelante Disculpe, señor Estamos buscando hospedarnos En algún lugar que permitan dragones ¿Dragones? ¡Dragones! 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 ¿Dragones? ¿De qué demonios están hablando? Creo que están hablando de nosotros, señor Pero Stigis no lastimaría a nadie Vaya, ni siquiera lastimaría a una mosca No le crean, mis amigos de Frankfurt El dragón de Frankfurt podría regresar y bajar y hacer cosas muy horribles Pero Stigis aman a las personas Salgan ya, amables aldeanos medievales No tengan miedo ¡Vengan! Ciertamente acérquense Él ama a las personas bien asadas Únicamente yo puedo salvarlos Recuerden Llenen las bolsas y salven su pellejo Paguen, paguen, paguen ¡Oh! ¡Guácalo aliento de dragón! ¡Alejote de mí! ¿No ven todos? ¡Este que realmente es amigable! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi ropaje! Así que, joven escudero ¿Has tomado mi trabajo? Mi prestigio Mi precioso bonete de mago Pero no por mucho tiempo Pan Moreno volverá a mandar otra vez ¡Volverá a mandar otra vez! ¡Volverá a mandar otra vez! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta ese trabajo, amigos ¡Ah! Stigis ¿Quieres dejar de estar tomando leche? ¡Ah! 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 ¡El nuevo mago ha revelado su debilidad! ¡Ah! 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 Y con el Rey fuera, muy pronto haremos del castillo entero un hotel de tiempo compartido. ¡Tiempo compartido! ¡Se vende! ¡Ah! Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Podría arruinarlo todo si escapa. ¡Sele una con todo, amigo! Tengo que entregar una pizza caliente para Lord Juan Moreno. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Las pizzas todavía no se han inventado Sigue hablando, amigo La pizza se embriará Y es su favorita, ¿eh? Pepperoni, hongos y también tiene queso ¡Ay, pescaditos! ¿Eh? ¿Pescaditos? Esos me encantan Estaba esperando que dijera eso De acuerdo, te permitiré entrar Hasta luego Ahora vamos por Stikis ¡Ahí está Stikis! ¡Él es Stikis! ¡Calma, Stikis! ¡Todo va a estar bien! ¡No trapezo! Tal vez no debimos adelantar conclusiones ¿Cómo puedes engañar a las personas haciéndoles creer que un dragón vive ahí? Fácil, codicia, poder Tú sabes las razones usuales del villano Entonces un bobo como tú aparece y casi arruina mi brillante esquema No podrás continuar con esto Debe haber alguien más poderoso que tú ¿Te refieres al rey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me hice cargo de él! ¡Él no regresará jamás! ¡Nunca más! ¡Jamás volverá! Está viajando por ahí tratando de resolver un estúpido acertijo Y ahora me encargaré de ustedes en la sala de juegos de mi penthouse ¡Sí! ¡Ay! ¡Las alturas me enferman! ¿Podemos bajar ahora? ¡Claro que no, bellaco! Pasarán el resto de sus días aquí jugando Mientras sigo estafando a los aldeanos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estafando, mi jemero, señor estafando! ¡Ay, ay, ay! Siempre me han gustado las carreras, pero... ¡Pero, pero no das a porno! ¡Ay, esta es la última vez que no uso un doble para esta caricatura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bancoreno, ya regresé! ¡Suelta ya los globos! ¡A festejarla! ¡Oh, diablos! ¡No puede ser! ¡Es ese tonto gangoso! ¡Eh, tonto cangoso! ¡Tonto! ¡Lo ha resuelto, Pan Moreno! La respuesta al mejor y más grande acertijo que liberará a Frankfurt del dragón. Señor, me recuerda. No hay ningún dragón en Frankfurt. Pero, mi señor, el acertijo no puede resolverse. Quiero decir que es un poco estúpido. Quiero decir, difícil. Toma años tan solo encontrar una pista de él. Pero no para el rey Clutius, que se abre y se cierra y tiene boca dentada. La respuesta estaba justo bajo mi nariz, ya que es mi boca. Temo que no, mi señor. Falló por una milla. Es mejor que empiece a buscar otra vez, señor. ¡Oh, ratas! Estaba tan seguro. Espere, su majestad. Yo tengo la respuesta. Es un zíper. Bueno, doblo mi lanza. Eso es. ¡Ja! Un zíper. ¿Y qué es un zíper? Bueno, no más dragón de Frankfurt. Supongo que quiere decir que ya no necesitamos un mago de dragones. ¿No es así, mi viejo amigo? Disculpe, su majestad. ¿Me recuerda? Nos conocimos en el lago. ¡Oh, por supuesto, sir nene! Te debo un favor por tu acto caballeroso. ¿Le importa si lo cobro ahora? Tiene que ver con pan moreno. ¿Qué es lo que tienes en mente, pequeño escudero? ¡Salud por mi nueva mascota, Sticky! ¡Viva! Bueno, Elby, parece que al fin encontramos un hogar a Sticky. Sí, y un buen trabajo. Mascota del rey. ¡Oh! Me, 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 me pasa para parayazos. Creo que hay una plaza importante, pero ya ha sido ocupada, Elby. ¡Hanadero! ¡Más hogazas de pan moreno! Sí, como odio el pan moreno. ¡Oh, no es tan malo moreno! Sean felices, amigos. Tal vez volvamos por aquí algún día. Ahora, con cuidado, Max. Esta vez tratemos de llegar a la época correcta. Tranquilízate, Elby. Un viaje en el tiempo es pan comido para mí. Max, ¿qué no hemos tenido suficientes aventuras por un día? Guarda silencio, Elby. Y escucha a Beethoven ejecutarse este rock and roll. ¡Eso es, hermano! ¡No puedo creerlo! ¡Haces que Mozart luzca como un muchacho sin ritmo! ¡Mmm! ¡Hee, he, he! ¡Hee, he! ¡Hee! ¡Hee, he, he! ¡Hee! ¡Hee, he! ¡Fantastic, man! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!